Un texto de la Biblia ya muy conocido que yo creo que somos, que yo creo que para muchos es uno de los primeros textos más fácil que hemos aprendido desde el libro de nuestra juventud, ¿Amén? Es el Génesis 1.1, ¿Amén? En el principio, ahora que hablo de la tierra, la tierra, la tierra y la pastilla, ¿Amén? ¿Amén? Difícil aquí para empezar, dice, amados, señor, este principio de vida, sigue siendo la mayor necesidad en la iglesia nuestra, y en nuestra familia, y en nosotros personalmente. Antes de todo, necesitamos un movimiento del Espíritu Santo. Yo no sé cuántos de aquí nosotros necesitamos en nuestra vida un movimiento del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Amén? Yo creo que todos aquí ocupamos un movimiento en nuestra vida del Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo no podemos alcanzar al Hijo, Jesús, y si no tenemos al Hijo, vamos a alcanzar al Padre. ¿Amén? Porque nosotros no podemos andar brindando directamente al Padre. ¿Amén? En su palabra, nadie viene a mí, y lo es el Espíritu Santo, ¿Amén? Amén. Quiero, 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 quiero hacerle unas preguntas. Vayamos todos a Génesis 1 y 2. Vamos leyendo. Vamos a leer Génesis 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la paz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la paz de las aguas. ¿Amén? ¿Qué es eso? 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 ¿Dónde se movía el Espíritu Santo? Sobre las aguas. Sobre las aguas. ¿Cuántos de aquí saben que cuando Dios creó el mundo, el primer lugar donde se movió el Espíritu Santo fue sobre la paz de las aguas? ¿Amén? Tú y yo, tú y yo estamos aquí hoy porque el día que tú aceptaste a Dios en tu vida, y yo también cuando yo lo acepté en mi vida, nosotros fuimos lavados proféticamente con su sangre. ¿Amén? Y nosotros fuimos limpiados y sanados y también fuimos levantados. ¿Amén? No solo sangre de Jesús que nos limpia de pecados, sino algo más que sucede después de la limpieza, es cuando el agua purifica pureza, el agua es tipo del Espíritu Santo. Hay muchas formas donde nosotros podemos comparar el Espíritu Santo con muchas cosas, pero una de las cosas claramente, y más fría se puede decir, que el que se acerca más al Espíritu Santo es la agua. ¿Amén? Yo no sé, pero no sé si sabrían ustedes, pero la palabra sangre aparece 447 veces en la Biblia, y la palabra agua aparece 580 veces en la Biblia. No sé que la sangre es más importante que la sangre, pero hay un complemento exclusivo, porque cuando está con esta combinación manifestado, que es la sangre que nos remide, lo que nos perdona, lo que nos limpia de todo pecado. Estamos, estamos, estamos de acuerdo ahí que la sangre nos limpie de todo, amén. Y cuando yo busco esta información, me impacta que aparezca más la palabra agua que sangre, amén. El segundo punto que quiero tocar, que está aquí, dice, no importa cuál sea su problema, la mejor solución a su problema es el movimiento del Espíritu Santo. En el principio, el Espíritu Dios se movía, ¿sobre qué? Sobre las aguas. Necesitamos un movimiento del Espíritu Santo en nuestra vida para hacer un impacto grande en nuestras familias, en nuestra nación, en nuestro pueblo, en nuestra iglesia. ¿Amén? ¿Amén? Del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Amén? No sé cuántos libros lo creen. ¿Amén? Necesitamos un movimiento del Espíritu Santo en nuestro país. ¿Amén? Especialmente de todo lo que está pasando en nuestra nación. Que hay guerras, que se están levantando muchas cosas feas en nuestro país. ¿Amén? Necesitamos un movimiento del Espíritu Santo en nuestro mundo. Alrededor del mundo se ocupa el movimiento del Espíritu Santo. También se ocupa un movimiento del Espíritu Santo donde vivimos, en nuestra área. ¿Amén? Y el Espíritu Santo... Pues, 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 si ustedes van cuando nosotros vamos el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Amén? voy a dar un ejemplo cuando Dios Dios va a hablar con Abraham él le da una palabra que en hebreo se llama Barak que esa es la palabra Barak la palabra de Barak es como una profecía que cuando Dios abre la boca él suelta un barak que es que Dios está declarando lo que va a pasar amén eso es un barak en ti dice dice Dios pero sigue produciendo por ejemplo lo que Dios le dijo a Abraham es un barak en ti será bendito todas las naciones Dios bendice a Abraham pero pero con un barak que sigue corriendo por toda la tierra en el que me dice donde Dios dice Abraham yo yo bendiciré la tierra y no solo en Jerusalén o donde sea que Abraham estaba pero si no en todas las naciones sea el Salvador México Honduras Nicaragua donde sea amén pues como les digo y el Espíritu por mucho que no sabían que necesitamos el movimiento del Espíritu Santo amén dice aquí y la Biblia dice y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la paz del abismo y el Espíritu y Dios se movía sobre la paz vemos hermano que en este mundo desde que pasó con lo de Adán y el mundo nunca ha estado igual como Dios lo quería amén ha estado desordenado hay muchos lugares del mundo donde están vacíos donde está duro la situación hay guerras hay muchas cosas que están pasando amén pero el Señor nos da a nosotros el poder del movimiento del Espíritu Santo y Dios quiere levantar muchos hombres de fe con muchos hombres llenos del Espíritu Santo amén yo no sé si sabían ustedes pero pero el Espíritu Santo fue fue movido primeramente sobre la paz de las aguas amén y después de ahí fue 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 movido sobre sobre el el arca de pacto y sobre el arca de pacto fue movido hacia el templo de 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 Salomón amén y después del templo de Salomón fue trasfasado a nosotros y donde el Espíritu Santo está ahora entre nosotros pero pero no muchos de nosotros podemos cargar la el poder del Espíritu de lo que tiene el Espíritu Santo ¿por qué? porque no muchos de nosotros estamos preparados para la mucha unción que tiene el Espíritu Santo por mucha gloria que tiene el Espíritu Santo no muchos de nosotros lo podemos aportar pero Dios nos va preparando cada día que pasa amén amén dice que quiero que todos me acompañen a Isaías 61 es uno de mis versos de la Biblia más 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 canta Isaías 61 1 1 2 2 3 2 2 3 4 5 6 6 6 7 7 7 7 7 8 9 9 10 9 10 12 12 13 13 14 14 15 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 16 16 17 21 22 23 23 24 23 24 24 25 25 25 25 25 26 26 25 también, pero nosotros podemos hacer una gran competencia. Quiero que todos me acompañen a la segunda de crónicas 714. Amén, ahí estamos, y quiero que lo leamos todos. Mierda. Mierda. Amén, esto es lo que estoy diciendo cuando decía aquí, amén, que necesitamos un movimiento del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder alcanzar esas naciones que todavía no han escuchado la palabra de Dios, para poder salvar esas almas perdidas que están todavía perdidas, que están, que no están, ¿cómo se dice?, que no están conscientes o que no saben que hay un Dios que mandó a su hijo de México a morir en la cruz del Calvario por sus pecados. Amén. Por eso hay que estar en comunión con el Señor. Para los que estuvieron en el ayuno, hemos aprendido que hay que estar en comunión, en compromiso, perdón, en un compromiso con el Señor. Amén. Y también nos enseñaron que no ser, que ser un creyente y ser un discípulo de Dios es lo mismo. Amén. Como les digo, el Señor, el Señor nos viene aquí, nos ha descuidado a nosotros a ser discípulos, a salvar a las almas perdidas que están perdidas, a salvar a esas naciones que todavía no han escuchado la palabra. Amén. Amén. No sé si sabían, pero el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no estaba manifestado como ahora está en este tiempo. en este tiempo fue Dios y que fue soltándolo poco a poco para preparar a esos pueblos. Amén. Amén. Porque no todos están preparados para recibir esta gloria. Dios, Dios, Dios te tiene que ir preparando para poder recibir esta gloria. Hay gente, yo no sé si ustedes han visto, pero hay gente que se convierte en ese mismo día y son bautizados por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y hay otros que son bautizados del Espíritu Santo a la semana, a los días, pero hay gente que en verdad quiere hacer un cambio. Es un día me son bautizados con el Espíritu Santo ese mismo instante. Amén. Amén. Como les digo, hay otros que son bautizados del Espíritu Santo días, semanas, duras, amén, pero porque no están listos para recibir esa gloria del Espíritu Santo. Amén. Que es una gloria tan fuerte y tan poderosa que entonces Dios nos va preparando. Amén. Y que nos están preparando y luego ellos llenan el poder del Espíritu Santo. Por eso cuando alguien está lleno del Espíritu Santo en su vida, ustedes ven milagros suceder a través de una oración. Cuando con tal una oración, ustedes ya empiezan a ver el milagro fin al instante o ven sanidad que los enfermos, cuando ellos oran por los enfermos, ellos son santos al instante. ¿Por qué? Porque portan ese Espíritu Santo lleno de gloria, lleno de poder. Amén. Y como les estoy diciendo, todos pueden portar esa gloria. Amén. Y como les digo, y así es como nosotros podemos hacer una gran diferencia en nuestra nación, en nuestro pueblo, en nuestra iglesia, hasta nuestro trabajo. A través de la palabra y a través del Espíritu Santo, nosotros podemos hacer un cambio. Aunque no lo pueden creer, hay muchos, muchos siervos de la Biblia, que nomás han sido jóvenes también, que han cambiado las naciones, han alcanzado reinos a través de su mano. Uno de ellos fue David. Amén. Usted sabe la historia de David y el gigante, ¿cómo se llama? Goliad. Gracias. Usted sabe, un joven que todos le tenían miedo, pero el Espíritu le robaba sobre él y se fue todo temor en el mundo de Jesús. Amén. Y él se paró a la brecha y dice, oh, yo no pelearé esta batalla ni con espada ni con el éxito, sino con jabalí, fue quien ganó su batalla. Y fue con el Espíritu de Dios que derrotó al gigante. Y debajo de sus pies, él mantuvo al gigante debajo de sus pies, hasta le cortó la cabeza en señal de victoria. Amén. Ese es un ejemplo de un joven de la Biblia que estaba lleno del Espíritu Santo y sabía quién Jesús era y quién Dios era en su vida. Hay muchos de nosotros, muchos jóvenes de nosotros, hay muchos ya adultos grandes que estamos caminando en este camino. Yo no quiero decir cristianismo, porque a nosotros nos ponen como un leigo, pero nosotros caminamos por fe a través de lo que dice la Escritura. Amén. Amén. Dice, dice el punto número cinco que tengo aquí, dice, y cuando uno se da cuenta que él o ella es vacío, amén, y ellos están en necesidad de algo, de algo más, el Espíritu de Dios empieza a moverse sobre ellos y sobre sus corazones y sobre sus espíritus. Amén. Quiero, y quiero, amén, perdón, sí, dice el suscripto, y cada uno de nosotros tenemos una, tenemos en nuestra alma y en nuestro ser un vacío. Yo no sé cómo, 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 cómo en día están ustedes, sabemos que hay gente en la iglesia, si fuera de iglesia, donde, perdón, donde, donde dentro de ellos están vacíos, no encuentran sanidad, no encuentran respuestas, van, van con brujos, van con un montón de gente. Hasta, honestamente, aunque ustedes no lo crean, hay gente desde la iglesia que, que van a los brujos a intentar de buscar sanidad y, 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 y para quitar ese vacío dentro de ellos. Sabiendo, sabiendo de la palabra, a quien tenemos que ir, a quien, a quien tenemos que irnos a arrodillar, en los secretos de su palabra que, que nosotros tenemos que irnos a los secretos, a hablar con el Padre. Amén, 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 amén. Como les digo, hay gente donde, donde, donde buscan su, o sea, algunos buscan su respuesta en las drogas, donde quieren llenar ese vacío, buscan su, su respuesta en la, en el alcohol, en la, en la, en la, en los, en las mujeres. Amén, amén, donde, donde, donde ellos piensan que ahí van a encontrarse ese vacío, donde van a, perdón, donde van a llenar ese vacío. Hay, 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 hay jóvenes, hay hombres y mujeres también que van en relación, en relación, porque están heridos de, de, de su relación que han pasado, que quieren llenar ese vacío. Hay, 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 hay personas, hay, hay, hay muchas gentes que, 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 que están en la iglesia, que se han ido, porque, porque, porque se le ha morido un ser querido, o por, 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 etcétera. O sea, quien sabe la razón, pero se han ido, porque, 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 porque está un vacío dentro de ellos. Pero, las personas que se van de la iglesia sabiendo que, 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 que la, que la respuesta, que nos puede llenar ese vacío es Jesús. Pero ellos se van porque no ponen atención en la palabra de Dios. No, el espíritu que, 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 que tienen que tener, el espíritu de Dios no está sobre ellos. Hay, hay, hay mucho, porque, hay mucha gente, como el pastor dice, hay gente ya de, 15, 10, 20 años en la iglesia, y aún, y aún, son inmaduros. Aún, a, 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 aún son, son, son infantiles, son, son niños espirituales. Hay, 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 hay gente que, 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 que llevan menos años en el evangelio, pero actúan como que si ya tienen 20, 30 años, ya son maduros. Ya, ya, ya saben la diferencia de lo que es ser inmaduro, inmaduro. Ya saben la diferencia de lo que es ser un infantil, un, un inmaduro, inmaduro. ¿Amén? ¿Amén? Por eso, por eso yo les digo. Quiero, yo quiero que todos me acompañen a Jeremías, 29, 11. ¿Amén? Vamos todos a Jeremías, 29, 11. Y lo vamos a traer todos juntos, ¿Amén? Jeremías, 29, 11. ¿Estamos ahí? Amén. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Ahí está claramente, como les digo, hay gente que busca llenar ese vacío. En las drogas, en el alcohol, y etcétera, ¿Amén? Dice, dice aquí en Romanos 5, 5. Porque el amor de Dios será derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Es decir, cuando nos reconciliamos con Dios al pedirle a Jesús que sea nuestro Señor y Salvador. Él nos recompensa dándonos una esperanza increíble en la vida y llena el vacío en nuestros corazones y vidas. Ahí están. Si nosotros venimos a Dios, a nuestro Padre, al que nosotros teníamos que venir en el principio cuando nuestro vacío está dentro de nosotros, Él nos ayudará, Él nos llenará ese vacío, ¿Amén? Él nos llenará ese vacío y Él nos, ni en nuestros corazones ni en nuestras vidas. ¿Amén? También, también, en el Hecho 2, 38, el apóstol, el apóstol Pedro, les digo, arrepiéntese y, por eso, bauticémonos cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirse el don del Espíritu Santo. ¿Amén, hermanos? Y cuando recibe este don, va a hablar en otras lenguas, por medio del Espíritu Santo. Y si usted ha recibido este don, lo puede recibir de nuevo. No es una experiencia que solamente recibe una vez. Podemos recibir este don cada día de nuestras vidas. ¿Amén? El don de hablar en lenguas. Yo no sé ustedes si se han hablado en lenguas una vez o yo no sé, ¿verdad? Pero para los que no saben, el hablar en lenguas es hablar en los secretos que nadie sabe, palabras misteriosas con Dios. ¿Amén? Son palabras que cuando usted está en la presencia de Dios, usted va a hablar en lenguas, en diferentes lenguas que nadie va a entender. Pero nomás van a ser palabras que usted y el Padre van a hablar. ¿Amén? Pero está aquí porque el Espíritu de Dios le llamó a usted y usted respondió a la llamada del Espíritu Santo. ¿Amén? Amados, estamos en un tiempo muy oportuno para meternos en el mover del Espíritu Santo. Todo lo que toca la vida lo levanta, lo fortalece y si tu vida lo sientes vacía, de donde sea lo puedes mover, moverse en ti. ¿Amén? Como en el principio, yo les decía que nosotros el mover del Espíritu Santo lo necesitamos en nuestras vidas. Un ejemplo que yo les puedo dar desde el mover del Espíritu Santo es que, digamos, usted puede ir al río a mes y usted se puede tomar un vaso de agua en el río. ¿Por qué? Porque esta agua que está en el río se está moviendo y se está limpiando. Aunque haga piedras, aunque haga ramas y todo. Pero esta agua está limpia. ¿Por qué? Porque esta agua está sucia, está contaminada, tiene un montón de cosas. ¿Amén? No soy científico, ¿verdad? No me puedo dar muchas interacciones, ¿amén? Porque soy un predicador, se puede decir, ¿amén? Pero si lo vamos, como les digo, a lo espiritual, esta agua que recorre, que fluye en el río, es el Espíritu Santo que está fluyendo en nuestros corazones, el que está limpiando nuestra alma todos los días cuando sumiamos delante la presencia de Dios. Es el Espíritu Santo que está ministrando, que está llenando ese vacío dentro de tu corazón, dentro de tu alma. Pero si nosotros, en el momento que nos apartamos de Dios, ya empezamos a sentir un vacío dentro de nosotros. Ya empezamos a llenar este cuerpo, este templo, que dice la palabra aquí, el templo y morada del Espíritu Santo, donde Dios habita, ¿amén? Donde lo tenemos que mantener limpio y sano. ¿Amén? Como les estaba diciendo, el momento que nos apartamos del Espíritu, de Dios, de la presencia de Dios, empezamos a contaminar nuestro vacío, nuestro templo, lo empezamos a llenar de palabras tiajosas, de drogas, de alcohol, de todo lo que no es del Espíritu de Dios, lo empezamos a llenar. Y más, digamos que cuando salimos de Dios, nuestro vacío está este chiquito. Pero si nosotros empezamos a llenarlo de muchas cosas, que no pertenece ahí, se va haciendo grande el vacío. Se va haciendo grande lo que sientes, desde lo vacío que se está haciendo grande. Y es cuando cae la depresión. Es cuando cae, cuando viene tu mente, al quitar de la vida, los ruidos. Es cuando, cuando ya, cuando ya uno se da por vencida, ya uno quiere seguir esta vida, ya se quiere matar. ¿Amén? Pero estando, sabiendo, estando, estando en los caminos del Señor, estando en su presencia, meditando en su palabra, sabemos que, que cuando empezamos a sentir ese vacío, tenemos corriendo al Señor. Así cuando, cuando las ovejas, se va corriendo a su pastor, cuando le llama. ¿Amén? Así tenemos que ir corriendo a Dios, a la Padre, a, a, a los secretos, no a los públicos que la gente mira, oh, este hermano no nos matora, cuando, cuando hay gente de Dios, para que lo mire. O como decimos nosotros, para ser juntos con el pastor, amén, para tener un privilegio, amén. Que dice su palabra, ahí cobraremos los secretos, y el Padre te recompensará, en los públicos. Amén. Amén. Y puede seguir, esta es fe, no es, no es un tema grande, pero espero que ustedes, puedan aprender, aunque sea algo, una palabra, que les pudieran aplicar a su vida. Amén. No es, no es algo grande, es algo pequeño, que, que el Señor, con su corazón, le hable en su vida. Pero, yo nomás quiero dejarle por eso, que, hay que, hay que buscar el Espíritu Santo, en nuestras vidas, y que este juego, siga, mantenido, en nuestras almas. Y hay que, hay que mantener este, este, este templo, que es morada del Espíritu Santo, limpio, porque sabemos, y hemos pedido, que si ya tenemos al Espíritu Santo de nosotros, y le abrimos la puerta al enemigo, nos va a ir peor, porque dice su palabra, si uno se va, y mira la casa que está desde el mar, vacía, viene con siete manos, y peores, de los que ya están aquí. Y, so ahora, como les digo, hay que dejar que el Espíritu Santo fluya, en nuestras vidas, como el, como el ejemplo que le dije, como un río que siempre fluye, y está limpia, porque está fluyendo, y así mismo, Dios está fluyendo, como los ríos, que habla la Biblia, que está limpia, que está fluyendo, y está limpia, con todo en nuestra vida, y toda la misión, que quiere dejar el Espíritu, no lo va a permitir, porque está el Espíritu Santo de nosotros, y está limpia, y es el que habita en nosotros. Amén. No nos olvidemos de Jesús y del Padre, porque, porque uno son, Espíritu Santo, Hijo y Padre. Amén. Amén. Yo por eso les puedo dejar que, que, que mantengamos, ese anero, esa pasión, de siempre buscar a Dios, y mantenerlos en comunión, y en compromiso con el Padre. Amén. 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 ¿Cómo se llama el tema, hermano? El tema no lo oí, porque cuando empezó, no me duró esto.